Leonardo es hipócrita, denosta y rechaza a su hijo adoptivo y mantiene una postura gentil y acogedora frente a sus pacientes. Sin duda él vive el rechazo entre el silencio y la vergüenza. ¿Alguna novedad, Pilar? Sí, doctor. Le llevo esta carta. La persona que la trajo me dijo que era en calidad de urgencia. Ya, gracias. Leonardo es de una clase social baja. Gracias al esfuerzo y cariño de su madre, quien lo instó a convertirse en el primer universitario de su familia, pudo aspirar a una vida más holgada y pretenciosa. Se casó con una joven de buenos recursos económicos, lo que terminó por consolidar su conducta revista. Tras la muerte de su madre, Leonardo erradicó para siempre lo que consideró una desafortunada vida. Pero aún existen lazos que lo atan a ese pasado que luchó tanto por olvidar. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Bueno, tuvo una crisis. ¿Qué crisis? En el consultorio le dijeron que era el corazón. Yo no soy cardiólogo. Sí, eso lo sé. Pasa que... desde que le dieron el alta, él ha insistido en verlo. ¿Y dónde está ahora? En el perrón. Como siempre. Pensé que no ibas a venir. ¿Cómo estás? ¿Aquí? ¿Cómo me ves? ¿Cuántos años han pasado que no nos vemos? No lo sé. Mucho me imagino. Pero la vida te sonríe, ¿eh? ¿Por qué me mandó a llamar? Siempre andas apurado. ¿Necesitas algo? Sí. Pero no dinero como tú piensas. ¿Qué le dijeron los médicos? Que me voy a morir. Algún día. Mire, yo no tengo mucho tiempo. Así que, ¿me podría decir qué necesita? Tengo los días contados. Y mi vida he sabido sobrellevarla. Gracias a Emilia. Y me ha cuidado. ¿Se casó con esa mujer? No. Con tu madre me bastó. Justamente por eso te pedí que vinieras. Eres mi heredero. Y lo único que tengo es esta casa. ¿Y? Y como tú no necesitas nada de mí, quiero decirte que tengo intenciones de dejarle esta casa a Emilia. No hay cuenta. ¿Ah? Que usted sigue igual que siempre. O sea, los años no lo han cambiado. ¿A qué te refieres? Me refiero a cuando mi mamá estaba ahí. Usted nunca la respetó. ¿Y ahora pretende dejarle la casa a la sirvienta? Te he prohibido que hables mal de ella. ¿Usted no se acuerda? ¿No se acuerda cómo castigaba a mi madre, cómo me golpeaba a mí, nosotros que éramos su familia, y ahora me está diciendo que le quiere dejar la casa a una desconocida? ¿Tú? ¿Ah? Que jamás te dignaste a venir a verme en años. ¿Tú que nunca me tendiste la mano? ¿Pero cómo te atreves a levantarme la voz de esa forma en mi propia casa? ¿A usted se le olvida que esta casa también es mi casa y yo hablo lo que quiera? Eres un hijo ingrato y no sabes que todo lo que eres me lo debes a mí. Claro. Todo se lo dejo a usted. Usted me maltrataba, me humillaba, no me dejaba tener amigos. Si no fuera por mi madre, jamás hubiese sabido el significado de la palabra cariño. Eres un mal agradecido. Justo ahora me dice esto cuando me cuenta que le va a regalar esta casa a una perfecta desconocida. ¡Basta! Te olvidas que soy tu padre. Yo jamás tuve un padre.